Consejos para parejas Antes de ser pareja, es importante que ambos sean amigos. La vida no puede convertirse solo en obligaciones y responsabilidades, ya que se está construyendo una vida y un futuro en común. Pero también se necesitan espacios de distensión, de ocio, de diversión y picardía. Ser con pinches de pequeñas locuras crea un vínculo fortísimo y gratificante para tener éxitos en su pareja. Por eso es importante que antes de convertirnos en pareja, debemos ser amigos. Para no fracasar en el momento que cuando ya somos pareja. No les digo adiós sino un hasta pronto y que Dios me los bendiga.